Música Hola que tal amigos, yo soy Meño Núñez y el día de hoy les traigo un nuevo video Pam, 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 pam Si han visto videos anteriores se han dado cuenta que yo estoy juntando la colección de los famosísimos Metal Disc Una colección de Tazos, antes de que se llamaran Tazos, del año 1997 la cual consta de 116 piezas Exclusiva de México y de Chile me comentan por ahí Si vieron uno de los videos anteriores se darán cuenta que ya tengo parte de esta colección Día con día pues me van a estar llegando algunos paquetes, algunos tazos que pedí Estos son de parte de mi amigo Fer AG que está allá en CDMX Me hace el favor de recolectar tazos Muchas gracias nuevamente Fer Entonces vamos a abrir este paquete y se los voy a estar mostrando En esta ocasión pues no voy a mostrarlos todos de una Ustedes se dan cuenta que va a haber fragmentos de video que son en distintos tiempos Como ya estoy metiendo los tazos a la carpeta pues grabo cuando me llegan Y los voy a juntar todos para que no quede ni un video ni muy corto ni muy largo Este creo que será el tercer video Entonces les estaré dejando en la descripción la primera y segunda parte Vamos a ver, ya vean como terminé dejando el empaque Vamos a abrir los tazos y se los muestro más a detalle Ok empezamos, ya le hice por aquí una pequeña abertura Y vamos a descubrir lo que es los tazos como les dije Pues Fer me hace el magnífico trabajo de juntarlas y luego enviármelas Es de mi total confianza Entonces vamos a mostrarle cada una a detalle Este tiene una bolsita como que el vendedor Mira aquí dice meño Este es el número 16, vamos a sacarle su bolsita Ocupo mis dos manos por eso no la están viendo Ya lo abrí poquito y ahí está Vean nomás, es estética de 10 What the fuck, qué bonita Vean nomás Yo creo que es mi primer tazo en estética tan tan preciosa Pero creo que ya he dicho esto en otros videos Así que me voy a calmar Vean nomás Este es un fotograma pues de la intro De Dragon Ball Z Es el tazo número 16 La verdad está muy bonito Vean nomás qué preciosidad Continuamos con el tazo número 94 El cual es Tenchin Han y Yamcha Vean nomás Inclusive se ve un poco borroso Porque pues como les digo Son fotogramas de la misma serie No es como si hubieran ilustrado Pues la imagen Exclusivamente para el tazo Ok Tenemos al número 102 Por ahí una amiga Yarumi un saludo Me dice que del 100 en adelante Son muy difíciles de conseguir Entonces aquí tenemos el tazo 102 Y curiosamente ella fue quien me lo consiguió Y me lo vendió Muy muy económico Muy accesible Así que desde aquí Muchas gracias Yarumi Tenemos el tazo número 30 Que este creo que ya lo tengo repetido O sea según yo lo vendí Porque lo tenía repetido Y me volvió a llegar Vamos a ver qué onda con este Ahorita vamos a checar en la carpeta Si realmente lo tengo repetido Tenemos el tazo número 106 El cual es Goku Yamcha Atrás Picoro Y a un lado El amigo de Yamcha Se me fue el nombre De este pequeñín Ustedes Déjenmelo aquí en la caja De los comentarios La verdad es que siempre Se me van los nombres Cuando estoy grabando Dejo de grabar Y me acuerdo Así que le dejo de tarea Al meño del futuro Que en edición Ponga el nombre Continuamos con el número 113 De Freezer Y el papá de Vegeta Que también es el El rey Vegeta Vean nomás Tenemos el número 103 El cual es Vegeta Y tenemos el tazo Número 115 Casi el final Y sin mal no recuerdo Este tazo También está en los Metallics O sea esta imagen Vamos a checarla Ok Aquí tenemos El tazo 115 De Metallics Y efectivamente Es el mismo fotograma Pero pueden estar observando Que el fondo Pues dependiendo De la calidad del tazo Es diferente Se nota mucho mejor En el tazo Metallics Los detalles Acá es como un poco Más sombras Oscuras Y acá pues ya un poco Los colores más definidos Este es el tazo Número 9 De los Dragon Ball Metallics Que salieron aquí en México Y este pues ya es De los Metal Discs Vean la diferencia De tamaños Y pues un poco La calidad ¿Verdad? Sirve un poco De comparación Y nada Si les está gustando El video Los invito nuevamente A darle like Compartir Y suscribirse Seguimos Por cierto Si quieren ver La colección completa De los tazos De Dragon Ball Z Metallics Pues también la tengo Aquí en el canal Si gustan darle Mucho cariño A ese video Se lo estaré dejando Aquí en la parte de arriba Y en la descripción Saludos Ok Continuamos con Este tazo El cual es Goku de bebé Este tazo Es de los que más me gustan Este Y uno Donde también está Bebé Por ahí lo van a ver No recuerdo el número Pero me gusta mucho Ese fotograma Se me hace como Que muy tierno Y pues es parte De la historia De lo que Era en su entonces Dragon Ball Lo que fue Dragon Ball Z Y lo que hoy es Dragon Ball Super Vean nomás Continuamos con El tazo Número 63 El cual nos muestra A Nappa Y a Vegeta Tazo Número 63 Tenemos El tazo Número 50 Y este tazo Es muy especial Porque gracias A este Lleno Lo que es La primer página De la carpeta Y pues es la primer página Que espero Poder completar Esta magnífica Colección Ok Y ya para Finalizar Este día Este día De entrega Pues tenemos Al tazo Número 78 El cual pues Viene Goku Cuando está entrenando Hola que tal amigos Seguimos con este video La verdad es que Hoy recibí otros paquetes De tazos Y les quiero mostrar Pues este fotograma De parte de la intro De Dragon Ball Z Y es nada más y nada menos Que el número 1 Como pueden estar observando Tiene muy muy buena calidad Muchas gracias nuevamente A las personas que hacen posible Que esté completando Esta colección Y seguimos Ok También me llegó El tazo número 10 Y es Krillin Vean nomás Que bonito tazo Tenemos al tazo Número 19 Y es nada más y nada menos Que Gohan En niño Tenemos al número 24 El cual pues es un fotograma De la pelea Entre Radix Y Goku Tenemos el número 28 El cual es Radix Cuando intenta Raptar a Gohan Como pueden observar Ahí lo lleva Continuamos con el número 35 Vean nomás Que excelente calidad El cual pues es Goku Y Picoro También en esa mítica pelea Contra Radix Tenemos al número 36 El cual es Gohan De niño también Cuando se hace La primera rabieta Tenemos a Gohan Arriba de una nave Me gustaría ver En la caja de los comentarios Cual escena Creen que sea Porque yo estoy entre dos Pero pues A ver si ustedes Le adivinan igual Ok Tenemos al tazo Número 45 Vean nomás Que bonito Es Gohan Huyendo de ese Dinosaurio Recordemos que aquí Lo está entrenando Picoro Y pues Ese dinosaurio Creo que termina Haciendo su comida Continuamos con el tazo Número 114 Muy cerca Del último tazo Está a Picoro Contra Freezer Tenemos el tazo Número 62 El cual es Gohan Versus Picoro Tenemos al tazo Número 80 El cual es Unamekusein La verdad No recuerdo su nombre Pero según yo Es el que le da También su poder A Picoro Tenemos el tazo Número 13 Muy buena estética También Es el maestro Rochi Bailando Y si no me equivoco Esta imagen También está adaptada Para los únicos Inolvidables Yokos Tenemos el tazo Número 2 Vean nomás Que bonito fotograma El cual es La familia de Goku Está Milk Está Gohan Está el papá de Milk Me encanta Muy bonito este tazo Tenemos al tazo Número 8 El cual es Picoro Vean nomás Que feo estaba Ese dibujo Estaba como muy cabezo No sé Muy raro Y el tazo Número 12 El cual es Tenchin Han Ok amigos Como pueden estar observando Este es Otro día Y me acaban de llegar Dos tazos Tenemos al tazo Número 14 El cual es el buen Son Goku No es el fondo habitual Entonces van a contrastar Algunos fondos En este video Porque está grabado En diferentes días Pero le muestro Que ya tengo El número 14 Y el número 15 Como pueden estar observando También los voy a integrar A la carpeta Vean que feos Me los entregaron rayados No pedí fotos Por el reverso Y me llevé Esta pequeña sorpresa Pero pues De eso a no tenerlos Creo que pues Lo importante es que Por enfrente Están bastante bien Si me llevé la sorpresa De que están rayados Con plumón Por la parte trasera Pero pues Nada Ya los tenemos Ok Empezamos Con Algo Que a mi me gusta mucho El cual es Poner los tazos En la carpeta ¿Por qué me gusta? Pues porque da Una cierta satisfacción De que Estás avanzando En tu colección Ahorita les comentaba Que me gustaba mucho Un tazo de Goku Bebé Y precisamente Me refería A este tazo Es el tazo número 26 Y este es el tazo Número 25 Entonces vamos a agregarlo Con esta Con esta Con estas micas Pues a veces Batallo un poco Al momento de Meterlos Porque por ejemplo Casan a la perfección Pero Como traen una pestañita Y traen un doblez Para meterlos dentro Como si fuera una especie De sobre Pues a veces se atora Pero pues aquí está Este no se atoró Y ya quedó El tazo número 25 Al tazo número 26 Ya quedó Al lado De su compañero Les comentaba también Que Pues gracias A este tazo Completo Lo que es Mi primer Hoja Aquí como pueden estar Observando Tenemos Al 49 Y al 51 Y va a ser La primera hoja Que esté completa Así que Vamos a darle Ahí está Primero hoja Que elegante Vean nomás Y también les puede servir De guía Por si ustedes Ya iniciaron esta colección Decir Ah cual me falta Pues aquí los pueden Estar observando Vean nomás Ok Continuamos con el 16 15 16 17 Creo que El 14 Y el 15 Pues también Me llegaron hace poco No grabé Cuando los puse En la carpeta Me llegaron ayer El día de ayer Esos Y como andaba Las carreras Pues No grabé Con el fondo habitual Ni nada Entonces Ahí voy a meter Ese pedacito Con la magia De la edición Ok Tazo número 16 17 Y 18 63 A ver Dónde está el 63 Que Que Satisfactorio Que placentero Es ver Una hoja Ya Llena O sea Es la primera hoja llena Y la verdad Se siente bien Se siente elegante Ok 64 63 Aquí iría Ok Ahí estamos Así que Daría El 63 Y tazo número 115 Y tazo número 108 109 110 111 112 103 114 115 116 Aquí va a ser El último tazo Y tenemos Al 115 A un lado Lo que vendría siendo El penúltimo tazo Recordemos que esta colección Es de 116 A veces los limpio Pero ahorita Por la emoción Y porque Estoy grabando Pues no lo estoy limpiando Pero si les hace falta Una limpiecita Porque por ejemplo Este viene un poco cochino Pero pues así lo estamos metiendo Así que Esta es la última Hasta aquí va a llegar la colección Van a quedar estos cuatro lugares Porque pues la hoja Es de 12 lugares Y son 10 hojas Lo que es el paquete Casualmente las que necesitaba Entonces Son 120 lugares Y solo voy a ocupar 116 Lo que es la colección Tenemos el 103 101, 102, 103 Aquí va Justo donde acabamos De poner Al Vegeta Pero pues en la siguiente página Y les recuerdo Que esta colección Pues es de las Que es más Difíciles de conseguir Se puede decir Es Bastante difícil Tener esta colección Entonces estamos haciendo El intento De poder completarla Y 103 Ok, vamos a agregar Ahora el 113 114 Oh, 115 114 Y 113 Va justo Quedado este repetido Si a ti te hace falta Este pues Contáctame Y con gusto Te lo envío Que te hace falta No seas tramposo Ok, 102 Las últimas páginas Ok, 101 103 Va aquí Vean nomás Y de nuevo Le agradezco a Yarumi Por todo el apoyo Estos tazos Los conseguí a muy buen precio Gracias a ella De hecho Muchos tazos He conseguido a buen precio Gracias a ella Cuando digo Ya no voy a Comprar tazos Y de repente Sale un lote Y digo Ay Esos no los tengo Unos tazos Encapitados Más tarde Ok Si les ha gustado Este video No olviden darle like Compartir Y suscribirse Estoy juntando Más colecciones Se acercan Otros videos Espero Llegar a los mil Suscriptores Ya falta poco Espero se la estén pasando Muy muy bien Saludos Yo soy Emilio Núñez Nos vemos pronto Chao 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 ¡Gracias!